El ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que no nos llamó para informarnos de la posición de España con respecto al Sáhara, a Ucrania o a Gibraltar, nos llama hoy para que el Partido Popular defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino que el gobierno, su gobierno, acusó recientemente de drogarse. De la estrategia del Partido Socialista no vamos a participar. Pretenden que mi ley movilice al electorado al que ya no convence el gobierno de Pedro Sánchez. Hace semanas que el propio Sánchez debería haber informado, debería haber dado explicaciones de los casos de corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno más personal. El silencio de Sánchez genera dudas internas en España, pero también genera desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior. El PP hace política en el marco de la moderación y del respeto y desde luego no vamos a participar de la estrategia del Partido Socialista. No vamos a participar de la hipérbole discursiva que pretenden provocar unos y otros. En cualquier caso, nuestra labor es hacer oposición al presidente del gobierno de España y no al...